¡Suscríbete al canal! Así que nada, vamos a ver aquí ahora mismo a Celia, que lo voy a presentar y nos va a contar todas estas cosas de una forma muy, muy interesante. Bueno, estamos ya aquí con Celia, bueno, la de Abrazo Animal, que ya conocéis, porque hemos colaborado, hemos estado muchas veces juntos por aquí contando historias y acercando mucho más el tema del abandono y, bueno, referencia responsable y todas estas cosas. Bueno, Celia, ¿cómo está realmente la situación del abandono animal en España hoy en día? Pues el abandono, la verdad, es que todavía hay muchísimos animales, a ver, muchos, hay muchísimos animales.